Yo aquí he hecho dos B, he hecho dos, y cuando le das clic acá, esto tiene otro. Yo lo he hecho más sencillo, porque en realidad no necesita, aunque en el ejemplo hacía toda una cosota, en realidad porque eso es suficiente, hace lo mismo que hace esa cosota, ¿verdad? Solo entendiendo lo que tienes que hacer, nada más, ¿no? En realidad para todo lo que tenemos que hacer para ese, no necesitan cosas A. ¿Por qué está hecha la herramienta con toda esta? Se supone que es para gente, ¿verdad? Que no entiende de SQL y con dibujitos, ¿verdad? Y con cosas podría hacer sin entender mucho, sin tener mucha lógica de programación y sin entender mucho de SQL, ¿se entienden? Para eso está hecha esa herramienta, para gente que no tiene conocimiento técnico, por eso es que terminan siendo unas cositas ahí, parecen sofisticadas o cosas, pero en realidad no necesitan dos aburreras, ¿no? Lo puede hacer mucho más sencillo si entienden otra vez lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese ejemplo de ahí, que tienen ahí, ese mismo lo he hecho, pero obvio, así. Ese mismo que está en el ejemplo del video que le pasé, es lo mismo, digamos, solo que en vez de todo el chiverío de ese que hace ahí, lo hemos hecho mucho más reducido, porque en realidad no es necesario hacer todo el chiverío ese, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Lo ubicamos o no? Entonces, lo que normalmente va a ocurrir aquí en el proyecto es que vas a tener N de estos, conclujo, ¿vale? Este es uno, ¿sí? Este es otro, digamos, ¿no? En cada uno tiene diagramas diferentes, pues, ¿no? Con todo lo que quieras ahí, pero son N de esos, entonces, ¿qué es lo que se hace? Si tú lo corres aquí, digamos, ¿no? Está corriendo este, Pero si tú vienes acá, Acá, Y lo corres este, En realidad va a cobrar este y este, Pues, ¿no? Los dos procesos, ¿se comprende, verdad? Y no hay nada más que conectarlo, Porque, como le dije, aquí lo único que hace es crear, Si yo quiero otro más, digamos, simplemente, Creo otro más, digamos, ¿no? Y listo, O un tercero, Digamos, Este para una cosa, Este para otra, Este para otra, Y lo voy conectando, Aquí lo que importa es el orden, ¿me entiendes? No es que lo conecto como dé la gana, Porque, otra vez, Si este, por ejemplo, Lo que hace es crear la, La dimensión X, ¿Me entiendes? ¿Sí? No lo puedo poner primero que corra el que, El que crea la tabla de hecho, Porque, obvio, Tiene que existir primero las dimensiones, Y luego la tabla de, De hecho, ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? Digamos que sí o no. ¿Estamos? ¿Sí? Básicamente ahí lo que va a salir, Para lo que van a hacer ahorita, Se hacen cosas más sofisticadas, Pero para lo que ustedes tienen que hacer, No hay mal que ahí, Digamos, no, Si, por ejemplo, Tienen 20 dimensiones, Y tienen 6 tablas de hecho, Necesitan 26 retos, ¿Vamos? Solo por ponerle un retos, Si son 10 dimensiones, Y 6 tablas de hecho, Van a necesitar 16 retos, Porque para cada uno, Para cargar cada una de esas, Van a necesitar un, Uno de esos, ¿Se entiende? ¿Vale? Y obvio es importante el orden, En el que los corren, ¿Nos entendemos acá ahí o no? ¿Ya? A ver, Veamos gente, Que es el que, Tenían en su libro, Digamos, ¿No? Obvio aquí, Por ejemplo, Este, Aquí lo que, Normalmente ustedes hacen, O lo que hacen en el libro, Es decir, Bueno, Voy a seleccionar la tabla, Y va a la origen, Y selecciona una tabla, De esa base de datos, Y le pone, ¿No? Pero en realidad, Lo que, Lo que, Lo que puedes hacer acá, Digamos, ¿No? Es decir, Voy a utilizar un comando SQL, Y ahí escribe la consulta, Obvio, Aquí te da una vista previa, A lo que te devuelve la consulta, Que te da una vista previa, A lo que te devuelve la consulta, Pero en realidad, Es incómodo, Normalmente yo lo hago acá, ¿No? Lo hago acá, La tengo libre, La copia allá, ¿No? Se recomienda, ¿Sí? Porque es más cómodo allá, Probar, Hacer ver que esté bien, Ahora, ¿Qué? Como le decía, ¿Qué es lo que tiene la consulta? Aunque aquí no se nota, Lo voy a copiar allá, Digamos, A ese cual es el error, A ver, ¿Qué es lo básico que hacen estas cosas? Digamos, ¿No? Ya le dije, Lo único que hace, Digamos, ¿No? Lo único que hace acá, Es básicamente, Sacar, El cerebro lo único que hace, Es sacar de esta tabla de origen, Lo que necesitas sacar, ¿Ven a ver? Con los dos, Y todo lo que te des la gana de hacer, Pero lo que hace, Es sacar todos los datos que necesitas, ¿Ven a ver? Y decirle, Todo eso, Métalo a la tabla, Destino, No hay nada más, Solo está un origen y un destino, Métalo, Pero, ¿Por qué luego, Así el otro, Ya les expliqué, Todo eso y venido eso, Porque en realidad, Lo que tienes que hacer es, Para que no se repita, ¿No es? Para que no se vuelva a repetir, Porque, Por ejemplo, Si no haces eso, Lo que va a ocurrir es que se van a ir, Duplicando, Duplicando los datos, Entonces, Él lo que hacía, Agarraba eso, Mezclaba con esto, Luego, Ponía una condición, Pero es lo mismo a esta burera, Ya estás haciendo, Lo que le voy a decir ahí, No estás haciendo, Por ejemplo, De una manera, Ahorita le voy a mostrar la otra, Esto es la consulta normal, Aquí lo único que estamos haciendo, Es decir, Lo que le voy a decir, Sacar todos los productos, Pero solo aquellos productos, Que no están, En esta, ¿Entendés? Quiere decir, Los nuevos, ¿No? ¿Entendés? Porque si ya están en esta otra tabla, ¿Entendés? Si ya están en esta otra tabla, Entonces, ¿Y no los vas a volver a meter? Pues solo vas a meter, ¿Los qué? Los nuevos que ha creado, Obvio, Esa es la manera más, Simple, Por si acaso, Es la manera más simple, Pero es la manera más ineficiente, De hacer, ¿No entendemos? ¿Sí? ¿Por qué es ineficiente hacerlo? Solo para, Para su conocimiento general, A ver, ¿Por qué creen que es ineficiente hacerlo así? Funciona, Por supuesto que funciona, Ya, No, 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 I, ¿Entiendes? Entonces, eso es un joy. Le está diciendo, agarre esta, tupla esta tabla, combínela con todita esa y luego selecciona solo aquellas tuplas donde estos sean iguales. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es lo que está haciendo. Por supuesto es pesado, pero eso no es más pesado que lo otro. ¿Me envía a ver? ¿Vamos? Entonces, eso no es eficiente no por el bien del joy. ¿Cuál es el problema de estas consultas anidadas? Cuando haces consultas anidadas, es súper pesado. ¿Por qué? Porque por cada tupla de ese millón, estás ejecutando eso. ¿Me envía? Entonces, si tenías esas mil por mil que tenías un millón, un millón de veces estás ejecutando esta consulta. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso no es una buena idea consultas anidadas, peor, con tablas grandes. Por supuesto, depende del motor, de la capacidad de soportesador, de después aguantarte, digamos todo lo que quieras, ¿me envía? ¿No es el motor de base de datos? Pero no es una forma eficiente de hacerlo. Hay mejores maneras de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es una buena solución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cualquiera, alguna, por ejemplo, se puede hacer consulta aquí mismo, yo puedo hacer, poner aquí coma y aquí poner otro celeste. ¿No es el problema? ¿Sí? Pero eso igual es fatal, digamos. ¿De verdad? ¿Sí? Yo puedo poner ahí otro celeste. Entonces, cuando comienzo a ligar celeste, a meter celeste dentro de otro celeste, crece exponencialmente bien. ¿De verdad? ¿Se comprende? Entonces, no es una buena solución al tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Obvio, cuando lo haces con cuatro datos locos, no notas la diferencia. Pues parece que es lo mismo, parece que no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Pero, lo que tienes que entender que lo único que hacían todo ese montón de burrera era evitar que se metan dos veces. Y no necesitas, porque si tu consulta te trae exactamente lo que necesitas, ya solo lo nuevo, directamente lo metes. ¿Para qué vas a estar haciendo? Eso es ineficiencia también. ¿Entendido? ¿Verdad? Hacer todo ese chimerío. ¿No? ¿No entendemos? ¿Sí? Entonces, no es una buena. ¿Por qué lo hacen así normalmente, digamos? Otra vez, porque esas herramientas no fueron hechas para gente con conocimiento técnico. Fueron hechas para gente que no tiene un conocimiento técnico, ni de programación, ni de SQL. Y pueda hacer consultas en base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Pero como ustedes no son ese tipo de gente, ¿no es verdad? Entonces, por supuesto, no es que no utilicen esa herramienta, la utilizan. Pero la utilizan de una manera más adecuada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entienden? No es que no se lleguen a hacer. Por ejemplo, yo tengo procesos que hacemos de migración en interés social, que son enormes, son de agarrota, esas, 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 ¿no? Muy bien complejos. ¿Verdad? ¿Sí? Pero obvio, porque el problema es bien complejo y requiere soluciones complejas. Pero 100% de lo que tiene que hacer no hay ni una que no necesite dos nomás. ¿Se entienden? ¿Verdad? No hay ni una de las que van a hacer que no necesite más de dos nomás. ¿Verdad? Solo que si no sabes hacer la consulta, no la vas a sacar nunca, ¿no? ¿No entendemos? No importa si hace dos o cien, si no entiendes lo que tienes que sacar, nunca va a salir lo que tiene que salir. Si no entendemos otra vez lo que queremos sacar. ¿Se entendió la idea de esta burrera? ¿Verdad? Acá le saco acá y le meto acá. Nada más es lo que necesitan hacer. Sacar de un lado y meter en el otro. En ese proceso puedes hacer varias cosas, ¿no? A veces no es solamente esto. Por eso se vuelve más complejo a ver. Por eso a veces no es solamente ir y sacar y meter. Si no, a veces hay que transformar antes de meter. Ahí es donde se vuelve complejo el asunto, ¿verdad? Porque tengo que cambiar. Por ejemplo, en el caso de lo que hicimos en nuestro este, hubo una pequeña transformación. O sea, la buena, ¿verdad? Con ese case. ¿Se entienden? De un dato lo hemos transformado a otro. ¿Sí? No es una consulta pura, sino hay un pequeño proceso de transformación. No es la gran cosa, pero vale. Pero a veces es más complejo. Va a terminar en un conjunto aquí de flujos de tareas, ¿verdad? Y básicamente cuando le dices tú acá ejecutar, lo que él hace es ejecutar todo ese flujo, ¿verdad? Estos dos han ejecutado, ¿verdad? Lo ejecuta. Obvio, si vamos a ver aquí, son dos tablas de hecho que estoy cargando. Hay una que hace que no se repita aquí y las cree. Esta producto, por ejemplo. ¿Sí? Como verán, digamos, solo mete los dos. Y si no encuentra nada, no mete nada. Pero esta, por ejemplo, no le he puesto eso. Que es el otro flujo que tengo ahí. ¿Ya? Y este, ven, cada vez que lo corro, me vuelve a repetir los datos, digamos. Cada vez que lo corro porque, obvio, lo único que hace es sacarla allá y meterlo acá. ¿No me acuerdo? Pero si yo no hago algo, obvio, voy a estar duplicando datos ahí en mi base de datos. Y para eso es nada más el tema. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿No ubicamos? ¿Nos ubicamos qué es eso? Entonces, en resumen, qué brutal cosa tienen que hacer, aunque les parezca raro, es crear baño de letra, hacerle clic clic y hacerle para cada uno de esos. ¿Me entiendes? Para todas las dimensiones lo que habéis hecho. No hay nada más raro que eso. Créanme, alguien que está activo en esto, ¿me entiendes, no? ¿Me entiendes, no? Y que entiende bien lo que quiere hacer. En un par de horas lo hace eso. Lo que ustedes llevan más de dos semanas y no pueden hacer, en un par de horas se hace. No les estoy exagerando, créanme. No les estoy exagerando. ¿Estamos? ¿Sí? Pero el gran problema es que, obvio, tienen grandes huecos ahí, digamos. ¿No? Primero en entender qué es lo que realmente quiero sacar y luego con que el SQN es el otro agujerito por ahí que raro, ¿eh? ¿No entendemos? Entonces, no es un problema de la herramienta. La herramienta está hecha porque la maneja un tipo que no sabe nada. Y si ustedes sabiendo no saben, no la pueden manejar, son muchas piezas. ¿Me entiendes, verdad? Créanmelo, esas herramientas no están hechas para nosotros, están hechas para gente que no tiene conocimiento técnico. ¿Me acuerdan? ¿Sí? Y entonces debería ser sencillo para nosotros manejar. ¿Están de acuerdo? Obvio tampoco no es que me siento y comienzo, ¿no? Ah, prueba de error, prueba de error, etc. ¿No es? Pero, se supone que tengo la suficiente habilidad para este y hay la suficiente información en internet como para lograr dominarla en un par de días, digamos. ¿No? ¿Estamos? ¿Sí? Y el otro tema es que quizás ustedes no dedican ese par de días, ¿me entiendes? ¿No es? Que hasta ahorita le han dedicado ese par de días para aprender a manejar bien las cosas, ¿no? Y solo, ay, aquí viene, y no le entiendes, ¿me entiendes, verdad? Y a la primera, a los bolivianos, a la primera que no es que ya, ¿me entiendes, no? ¿Me entiendes, no? A ver, cuando algún día ocurre un milagrito y alguien le muestra cómo hacerlo, recién quiero hacerlo. Y es simplemente a veces bregar un poco, eso te crea la habilidad. Porque algún día vas a salir a la universidad, ¿me entiendes, no? Y vas a estar solo, ¿me entiendes, no? Y vas a tener problemas, ¿qué? Vas a ir a buscar un curso, vas a ir a buscar a tu profesor, que te explique, no, ya no hay eso, ¿me entiendes? Ya tienes que resolverlo sobre la mano, ¿me entiendes? ¿Vamos? Entonces, yo lo que veo es que los temas ahí, digamos, yo creo que el principal, no creo que sea un problema grande lógica, porque como les dije, si están aquí, algo tuvieron que haber aprendido en el proceso, y la lógica que necesitan para esto no es pues brutal, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que tienen la lógica suficiente como para hacer esto, solo que son demasiado flojos para intentar hacer, ¿ya? ¿Se entiende este de esto de acá? No hay nada más complejo que eso, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Ahí, ¿se recuerdo en eso? Y normalmente se tiene más atributos que las emisiones, ¿no? Porque algo de las emisiones que pueden ser complejas, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, una manera ahí, por aquí, lo estaba haciendo, una manera de... ¿Qué? ¿Sí? 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 Ya, la forma más es que no lo tengo acá, pero ahorita lo voy a hacer. Ya, para, por ejemplo, esa tabla de producto, ahorita si lo han visto, esto está hecho con un nodding, ¿sí? No es bueno hacerlo con ese nodding, digamos, ¿no? Es mejor hacerlo con un net join, como les dije la otra vez, ¿sí? Bueno, entonces acá, digamos, ¿no? Les voy a cambiar un ratito. Entonces voy a hacer un net join, ¿con qué? Obvio, voy a hacer un net join, ¿con qué voy a hacer un net join? ¿Con qué tendría que hacer un net join? ¿Con qué? Y acuérdense, acuérdense, ¿qué tengo? Tengo una tabla origen y tengo una tabla destino, ¿vale? Entonces estoy sacando de esta, ¿qué quiero sacar de esta? Todo lo nuevo que esta tiene, que esta no tiene. ¿Ves? Entonces, ¿con quién tengo que hacer un net join? ¿Con la tabla destino? ¿Con la tabla destino? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quiero sacar? Con la tabla destino, no la tabla extra. Lo que pasa es que esa es una tabla de mención, porque acaso no es una tabla extra. ¿Ya? Entonces, simplemente voy a agarrar el origen y voy a hacer un net join con el destino. ¿Para qué? Para sacar solamente lo nuevo que está en el origen, ¿se entiende? ¿No? ¿Sí? Que eso es lo que hace el no digno, ¿eh? ¿Se entiende? ¿No? Pero como ese no es una buena idea, ¿me entiende? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? Ya. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, simplemente yo aquí, en esta parte, para que entiendan porque creo que es medio lo mismo, Tommy. Ya. Por si acaso, acá, la tabla origen, o la base de datos origen, es ventas, y la base de datos destino es... ¿Ya? Obvio, aquí simplemente estoy sacando los productos, directamente, todos los productos, pero estoy haciendo un join con su familia para mostrar los datos del producto y los datos de su familia, ¿están de acuerdo? ¿Ya? ¿Vamos hasta ahí o no? Bien. Entonces, ¿tenía que hacer un join con quién? Con la tabla de la base de datos destino, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Obvio, si quieren, ¿en qué base de datos estoy acá? No sé si alguna vez han hecho esto, ya deberían haber hecho alguna vez. ¿En qué base de datos estoy? En ventas. Pero quiero hacer un join con una tabla que está en... En otra base de datos. ¿Sí? Entonces, obvio, aquí no se pone solo el nombre de la base de... El nombre de la tabla, como cuando estoy dentro de la misma base de datos. Cuando estoy dentro de la misma base de datos, solo utilizo los nombres de las... Tablas. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, aquí pongo, obvio, ¿cómo se llama la base de datos? Se llama ventasdm punto el esquema punto la tabla. Entonces, ¿qué va a ser una este con la tabla? Con din productos. ¿Se entiende o no? Un ley y una. ¿Sí? ¿No lo tenemos? Obvio, fíjense. Ya la manera de nombrarla ya no es directa. ¿Sí? Porque está en otra base de datos. ¿Han hecho eso alguna vez, no? ¿Sí? Consulta en una base. Nunca. Por Dios. ¿Será que le creo? Ni en pintura. Entonces, peor. ¿Nunca han hecho una consulta en una base de datos que está en este computador o con una base de datos que está en el otro computador? ¿Está? Bien. ¿Será que le creo? Ya por si acaso, solo para su cultura general, la sintaxis de SQLSR es el hostname. Hostname acá. Arroba. Pero voy a cambiar el teclado. Este teclado para decir algo. Arroba la base de datos del esquema este. Así es para hacer referencia a una base de datos que está en otro equipo. En otro equipo. Pueden hacer consulta a base de datos que están en otro servidor. Pero, obvio, pueden hacer esto siempre y cuando sean alcanzables dentro de la red. No es que yo voy a bajar, está por allá y no hay mi conexión y va a saltar. No, primero tienes que resolver el problema de red. Primero tienes que resolver el problema de red de que sí llegas hasta allá. Y que además tienes permiso para llegar hasta allá. Ese no es problema de nosotros. Yo cuando necesito esa cosa, los mando a los negros de infraestructura. Vos, yo quiero ver a mí. Aunque yo sé hacer, aprendí a hacerlo, digamos, no. Pero no lo hago porque no es mi trabajo. ¿Me entienden más? No, los infraestructuras, los de redes. Vos, yo quiero ver aquí a allá. Vos, buscáis cómo diablos hacerlo, pero yo quiero poderme conectar. ¿Me entienden más? No es trabajo nuestro, en realidad. ¿No? Pero, si lo aprenden a hacer, quizás le sirvan. ¿Me entienden más? Pero en general, ahorita, no, los negros de redes te lo resuelven. ¿Me entienden más? Pero debes entender que no es nomás poner el nombre y te va a salir. Si no, debes asegurarte primero que es alcanzable ese servidor. ¿Están de acuerdo? ¿No entendemos o no? ¿Sí? ¿Digamos que sí? Ya, solo para este. Entonces, esa es la sintaxia. Ahorita, como no estamos obvio haciendo en otro servidor, lo estoy haciendo, si en otra base de datos, la sintaxia es esa. El nombre de la base de datos, punto el esquema, punto la tabla. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces, estoy haciendo un let's join ahí. Obvio, aquí le voy a poner, digamos, esto. DIN PRODUCTO, se va a llamar. ¿Ya? Un ALIA. ¿Saben más que es un ALIA? Obvio, SQLCR tiene dos sintaxias. Puedes utilizar la palabra AS o simplemente NADA. Por si acaso. Ahí, si le pelo en algo, me avisás. Porque yo hace años que no estoy programando en esta bacana, así que me pongo el segundo caso. ¿Ya? Este, entonces, ahí, ¿cuál es la condición del let's join? Obvio, vas a hacerlo por el ID del producto, ¿verdad? Porque lo que quieres ver es que este producto ya no esté en la otra tabla, ¿verdad? Entonces, ahí va a ser, en este caso, que ya lo se llama P. P.ID del producto igual a DP.ID del producto. ¿Sí? Y entonces, ahí hago el let's join. ¿Sí? Bueno, aquí voy a conectar el let's join. ¿Van a barra o...? Yo, 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 yo. Entonces, ¿ven? Ahí ya estamos haciendo un este. Pero ahorita no se ve porque todos los que están aquí están allá. Bueno, pero vamos a irnos a la tabla esta. Porque, acuérdense, estoy, miren, estoy en dimensión... Esto me diría que esto es el producto, ¿no? DIN producto. Ah, no, pero es esta de acá. Este. Fíjense, en esta, en la tabla producto, acá, porque estoy trabajando en esta otra base de datos, esa es la estructura de este producto. Vamos a irnos a... ¿Sí? Hay ocho. A lo mejor lo voy a aumentar a un noveno. A ver, va a ser... Lo que le gusta. No sé si es. Va a pertenecer al grupo junto. ¿Sí? Entonces, aumenta uno. Producto. Obvio, se supone que si comer esta consulta, ¿me entiendes? Lo que quiero es... ¿Qué es lo que quiero que esta consulta me salga? Todavía no va a sacar, por si acaso, eso. ¿Pero qué quiero que me saque? Solo ese producto de cerveza tiene que salir. Los demás ya no tienen que salir. ¿No entendemos o no? Pero bueno, estamos armando datos allá para que lo entiendan. Entonces, ejecuto, digamos, ¿no? ¿Sí? Y acá... Ah, a ver dónde está. Ah, no lo grabé. No lo grabé. No, no lo grabé. El vino no lo ha... No lo ha actualizado. Vamos a ver si... Ok, porque todavía no lo ha pillado. Ok. Ahora sí. Ya, aquí está. ¿Ves? El B. Aparece el 9. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa cuando haces el let's join? Aquí, ¿por qué aparecen esos datos? Porque en teoría son los que me interesan. Pero hay uno que me interesa aquí. D. Dp. Me interesa el ID del producto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese cuando hago el let's join? Porque en realidad no debería salir ese cerveza. ¿Ves? Cuando lo hago ahí, fíjate. Si yo lo hago con un join normal, en realidad no hay una relación. Si yo utilizara el inner join, no saldría el 9. Pero si utilizo el let's join, sí sale el 9. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque no hay, no existe en esa tabla. No lo puede combinar. ¿Ves? ¿Sí? Si yo en vez de el let's join hubiera utilizado un inner join, no sale ese producto. No sale el 9, solo salen los 8. Porque son los que están. Pero yo lo que quiero son los que no están. No quiero los que están. ¿Se entiende o no? Sí, me siguen o no. Muy rápido. Ya. Entonces, como ya lo tengo ese 9 con el next join, ¿verdad? Ya lo tengo. ¡Ay, está bueno! Y simplemente aquí tendría que decirle... ¿Usted qué? 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 Ya puede sea con una buqueria negra. ¿Ustedает qué? ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿Usted qué? que no se pone así. Así no se pone por si acaso. ¿No es verdad? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Bien? No funciona eso porque le ponen ahí. A ver, hasta como el fin lo quieren poner. No es un valor mudo en este caso. Entonces, si ya lo ejecuto acá, me sale sólo el nuevo, que es lo que yo quiero. ¿Se entienden? ¿Bien? Y ese es el que se va a insertar, sólo los nuevos, los que metí. No quiero que meta ya los que ya metí. ¿Se entienden? Entonces, simplemente con una consulta, reemplazo todo el chiverío que hicieron en el ejemplo. Y simplemente le voy a ejecutar la consulta y meterlo en la otra tabla y se acabó porque ya tengo lo que quiero. No necesito que el otro me lo calcule. Porque en realidad lo que hace el otro es hacerlo, pero por pedacito. Primero hace el producto cartesiano, yo le va a hacer el yod y finalmente hace la selección. Lo hace en tres procesos. Lo hace por pedacito. Cuando en realidad lo pueden hacer uno o otro, siempre y cuando hoy entienda lo que estás haciendo. ¿Vamos? ¿Sí? ¿No entendemos o no? ¿Ya? Entonces, si yo agarro el copio de esta ya, simplemente voy a ejecuto y ya está. Por eso que normalmente uno lo hace aquí, digamos, ¿no? Cuando ya ve que está todo ok, va a ir a copiar ahí y se acabó. ¿No? En el otro. ¿Se entienden? ¿Vamos? ¿Ok? ¿Todo bien? Ya. Bien. Y es eso nada más señores. Un poquito de manejar nomás el tema de... Dime. En la consulta aquí sobre la de la otra clase compañero, hubo que había una parte para insertar datos. Esa cosa iría en el otro bloque del tubo de tabla. Para insertar los datos en una tabla. Claro. Lo que pasa es que aquí si quieres probar cómo va a quedar tu resultado, le puedes poner listo el nombre de una tabla. Y la mete en una tabla. Si la tabla no existe, la crea y lo mete en el resultado para que lo veas cómo quedó tu resultado. Si quieres venderlo. Pero en realidad en el interés o el servidor no necesitas hacer eso. Porque hay dos cosas. Se supone que antes que corra eso ya existe esa tabla o puedes hacer un proceso que al inicio de correr, verifique si esa tabla no existe, la cree. Y si existe, la veas ahí. ¿Entienden? ¿Verdad? ¿Verdad? No ubicamos. ¿Sí? Pero la consulta no debe incluir esa sentencia. ¿Sí? Porque el esquema que te provee este es dame cuál es el origen y dame cuál es el destino. Si el origen ya calcula el destino, está arregado. ¿Entienden? ¿Verdad? ¿Sí? No haría lo mínimo que él espera hacer. ¿Ya? Además que no sería muy manejable porque tú ahí siempre la creas, digamos, ¿no? Pero por ejemplo si ya existe y lo creas con esa sentencia te va a dar un error. Entonces si quieres hacerlo bien como él lo hace, ¿me preguntar? Y preguntarles si esta tabla existe, ¿me entienden? ¿No sé? Ya no la creo, si no la creo, tendría que escribir una sentencia para garantizarle que no se vaya a tirar cuando existe o viceversa, digamos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? No ubicamos. ¿Ya? ¿Qué más señores? Preguntan una vez. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar el otro también, el análisis cero. Pero quedó claro el temita. No hay nada más complicado que eso. ¿Sí? Es solo SQL. No hay nada más complicado que eso. Obvio, siempre y cuando entiendan lo que quiere sacar. Si no saben lo que quiere sacar, no hay manera. ¿Ya? ¿Nos ubicamos? Ya, vamos a... Voy a cerrar este proyecto. Ya, hice uno. Acá ya lo hice. ¿Se acuerdan de lo que le damos a media con el compañero porque no funcionó su análisis service? No aguante. Esta versión es community. Si tu seguro. Ah, por si acaso, esta es una versión community que yo también tengo. Pero si vas a ir lo descargas, yo lo descargué de todos los complementos. lo que pasa es que quizás la instalaste sin esos complementos lo que tuve que hacer a esta que no tenía, la descargué, la instalé y ya tiene tanto el análisis serio como el interés pero es la versión community no es la versión pack ya ves, si no me equivoco es este, si no lo salvé, si no lo volvemos a hacer ya ves, lo apagué lo apagué sin guardar en teoría debe estar bien pero lo vamos a reconstruir ya creamos el origen de datos que por supuesto es, el origen de datos es la tabla B obvio la vista debe ser un poquito más compleja ya aquí tengo la tabla de hechos que tiene goles a favor, goles en contra y obvio está relacionada con el equipo con el partido, el partido con el estadio el estadio con la ciudad y por supuesto también el equipo con la ciudad se ve lo que tienes que entender es que de la tabla de hechos la dirección de la flecha nunca tiene que venir en el sentido contrario siempre sale de aquí no importa si hay 10 pero sigue en el mismo sentido nunca puede haber que y de pronto este se volvió para atrás no funciona siempre tienen que seguir en el mismo sentido por si acaso porque obvio como estas no tienen relaciones yo las relacioné pero igual desde acá va por el otro lado y siempre va para allá porque este se supone que es siempre en relaciones de 1 a E 1 a 1 entonces la vista entonces acá si la vemos esta es la que se había aquí es lo que sacamos igual con sus compañeros el líder del partido el líder del equipo acá también digamos goles a favor, goles en contra la diferencia y los puntos vamos que fue lo que calculamos con la consulta por acá la tengo guardé esa consulta como les mostré no hay unión es lo mismo solo hice un case digamos para los la diferencia o perdón para los puntos igual que hizo su compañero hizo case solo que él hizo case para todos los abres obvio en común porque haciendolo con unión sale un poco más fácil ¿de acuerdo? se ve? digamos es lo mismo es lo mismo que hizo su compañero calcúlalo lo que necesitaba la instrucción de los partidos ¿vamos? entonces este se llama fact-venta ah pero yo todas esas cositas las creen en calidad aquí nomás ya aquí las creen nomás en esta misma en esta misma tabla entonces tengo ahí la este tengo la tabla partido ¿sí? tengo la tabla ciudad tengo la tabla equipo la tabla estado ¿me acuerdan? ¿sí? y son sencillísimas obvio no hay donde se pierdan ahí obvio ahí están solamente tres ciudades digamos ¿no? en estadios creo que los estadios los estadios digamos ¿no? los estadios y equipos digamos tres o cuatro equipos ¿sí? ¿vamos? yo veo su relación no hay nada del otro mundo ¿vamos? entonces como ya tengo mi tabla de hecho la relaciono con mi tabla de de dimensiones simplemente aquí cuando cree voy a vista de de origen de datos voy adicionando todas las tablas y luego las relaciones ya saben vienen de aquí digamos y jalan hacia el lado ¿sí? y lo mismo de acá tienen que jalar hacia el lado ¿vamos? y luego hacemos el cubito digamos ¿no? que obvio ya se genera igual mi tabla de hecho y mi tabla de dimensiones obvio ¿esto es un esquema? ¿esto es un esquema? ¿esto es un esquema? ¿cómo se llama? compañero ¿no es un esquema? compañero ¿no es un esquema? aunque también lo puedo volver un esquema ¿entiendes? estrella entonces uniendo estas tablas haciendo una a este ¿estamos? ¿sí? ¿sí? pero este está ahorita con un esquema compañero ¿vamos? ¿sí? entonces se crea el cubo cuando creas el cubo digamos ¿no? obvio te piden cuál es la tabla de hecho y luego te piden cuál es la tabla de dimensiones después este en la próxima clase vamos a hacer otro ¿ya? este no se preocupen y luego cuando lo procesas aquí nos quedamos digamos ¿no? le das procesar digamos ¿no? ¿ya? 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 le das procesar digamos ¿no? ahí él lo vuelve a procesar esto ¿no? ahí es donde normalmente sufre ¿no? te da por algún permiso por alguna que no se pudo conectar o sea por este tipo ¿no? entonces le das normalmente ejecutar bueno esto lo vamos a ampliar digamos ¿no? normalmente le das ahí ejecutar ¿no? él se conecta procesa y si todo está bien al final se dice lo procesé correctamente pero ¿qué es lo que hace ahí? carga allá los datos si te vienes acá y a SQL Server en el Analysis Service ¿ves? en el Analysis Service ¿ves? acá tiene ha creado una base de datos con el mismo nombre del del proyecto y si te vas aquí a los cubos te muestra el cubo que has creado y si vas al cubo ahí te muestra las las medidas las dimensiones que has creado ¿sí? ella lo genera ahí ¿se entiende? ¿se entiende? ¿sí? ahora la tabla de hecho era esa nomás pero ¿qué es lo que logras acá? digamos ¿no? cerrar vamos a ver cerrar una vez lo procesas o lo lograste procesar digamos en realidad luego si quieres ver cómo quedan los datos digamos que vas a explorar en explorar te sale esta ventanita y aquí puedes ver todas las medidas que tienes y las puedes ir jalando acá ¿no? entonces goles a favor quiero goles en contra quiero la diferencia y quiero los cubos ¿vale? entonces te conecta yo creo que es el total ¿cuántos goles a favor se marcaron en todos los partidos? 11 ¿cuántos goles en contra? 11 la diferencia es que sale 0 porque no hay ninguna dimensión ¿eh? ¿cuántos goles a favor? ¿cuántos puntos han jugado? 8 ¿cuántos puntos han jugado? ¿sí? ahorita lo pueden comprobar así ¿vamos? y luego están las dimensiones que ya yo aquí las emité digamos ¿no? 3 vamos a igualizar ah es que lo lo ¿cómo se llama? lo lo cambio en la tabla lo que están del equipo lo vamos a reprocesar esto vean acá normalmente lo que hacen cuando hay un cambio se vienen acá y dicen volver a conectar ¿sí? porque cuando ejecutaron digamos ¿no? hubo cambios o puede haber cambios en el origen y si quieren que se restablezca normalmente lo hacen eran reconectados ¿no? y le das ahí y vuelve a esto y ya deberían ver ¿sí? ¿vamos? y entonces lo puedo ver por aquí por ejemplo en equipo lo puedo ver por el nombre del equipo ¿bien? y entonces ahí me sale ah Blooming digamos ¿eh? ¿cuántos goles a favor tiene 1? ¿cuántos en contra 2? la diferencia es menos 1 punto 6 ¿está? aquí Bolívar tiene 3 goles a favor 5 en contra menos 2 un punto un empate en cambio bien que tiene 7 a favor ¿está bien? 4 en contra la diferencia es menos 3 y 7 7 puntos eso es lo que a mí me dice si lo quiero ver por equipo ¿sí? y obvio acá lo que si quieres obvio aquí está facilito comprobar digamos ¿no? nos vamos un ratito acá a donde estamos aquí se ve estos son los partidos y ve obvio está Oriente Bolívar aquí como Oriente estaba en local goles en local son 3 ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? y obvio los goles en goles del visitante 1 por supuesto aquí sacó una diferencia de 2 y obvio como ganó tiene 3 3 puntos ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? luego en ¿cómo se llama? Bolívar Oriente aquí empató son 4 puntos y aquí Oriente Blooming otra vez ganó digamos ¿no? ¿está bien? 3 puntos 3 más 3 6 más 1 7 Blooming en realidad digamos ¿no? tiene 0 digamos ¿no? 0 puntos porque no ganó nada y Bolívar tiene un punto porque es empate ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? entonces eso simplemente vos puedes revisar y si coincide eso ¿está bien? ¿está bien? y ver ah lo estoy calculando bien porque obvio puedo revisar y ver si realmente está haciendo bien los cálculos y está mostrando de él obvio con poquitos datos es fácil ¿no? pero cuando son altos también no significa que lo van a mirar a todos si no agarras un muestreo digamos y ves si realmente lo hizo ¿no? ¿sí? en general debería estar funcionando bien ¿vamos? entonces como verán es simplemente clic 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 y ahí digamos ¿no? y lo demás ya sale entonces puedes aquí viendo por distintas dimensiones como los ¿dónde está acá? no se preocupen vamos a hacer un ejercicio de esto la próxima semana digamos de este eso para que comprendan de dónde sale la suma porque este ustedes ya querían tenerlo ahí no, aquí es donde se calcula porque esto varía pues si yo ahorita por ejemplo digo no, no, no quiero verlo por por este quiero verlo por este creo que es la ciudad ¿está bien? ¿el menor? ¡ah! el otro lo da pero no lo puedes tener precalculado porque es el cambio ¿sí? si lo tuvieras calculado ya aquí no podrías calcularlo en Santa Cruz ¿cuántos puntos queda? ¿verdad? ocho puntos uno los siete del otro y el otro del uno ¿sí? ¿vamos? ¿sí? y el otro es en la paz entonces son siete siete puntos de Santa Cruz digamos ¿no? y son un punto en la paz que se han hecho ¿no entendemos? ¿no? ¿verdad? entonces lo puedes ver este esto no puede estar calculado porque si yo cambio la dimensión no lo voy a hacer esto mismo calculado desde todos puntos de vista ¿verdad? ¿sí? ¿sí? si lo quisiera ver también por por las dos cosas digamos ¿no? acá obvio por ciudad dentro de ciudad por equipo digamos ¿no? ¿no? entonces lo puedo ver así no sé si se nota entonces yo veo a ver mira en la paz de Bolívar y en Santa Cruz está Blumen y o bien esto sobre Santa Cruz esto sobre la paz y lo que hago es tener ¿verdad? y él solito lo calcula ¿no? entonces puedo yo este ¿se entiende verdad? no es que yo haya lo calculo para explicarlo solo podría calcularlo bajo un criterio hay miles de criterios que lo quieres ver por eso es que si tienes un hecho y tienes cinco dimensiones ¿me entiende a ver? ¿sí? ¿sabes cuántas vistas posibles puedes tener? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿cuántas? se lo pongo más fácil si tuvieras tres dimensiones ¿cuántas vistas posibles tendrías? ¿callение más de 400? ¿qué es? ¿cuántas vistas tendrías? ¿que es eso? ¿qué es lo que treatmentar? ¿cuántas vistas tiene un método? Entonces, puedo agarrar en este hecho con las tres dimensiones juntos. Pero puedo hacerlo también de dos en dos. De uno con el otro. El otro podría ser de uno con el tres. El otro podría ser de dos con el tres. ¿Sí? Esos tomados es uno tomado de tres en tres. Son tres tomados de dos en dos. Y luego también lo podría ser tomado de uno en uno. Sería uno se queda de uno. Otro de dos. Otro se queda de tres. Y finalmente, digamos, viene la otra, el conjunto vacío sin dimensiones. El conjunto vacío. Porque yo no puedo poner ninguna dimensión. ¿Se da cuenta que yo puedo ver esto sin ninguna dimensión? ¿Sí? Entonces, uno más tres, más tres, seis. ¿Entienden? ¿Verdad? Más uno, ¿cuántos son ocho? ¿Sí? Pero si quieres calcularlo, ¿qué es? ¿Dominación o permutación? ¿Sí? Si quisieras saber que eso es de tres, de cinco. No hay más. Entonces, son las posibles maneras reales. Y todos tienen que poderse calcular. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo ubicamos? ¿Sí? ¿Sí? Digamos que sí. ¿Ya? Entonces, como verán, digamos, la clave es hacer bien el hecho, ¿verdad? El relacionado. Si no lo haces bien eso, cualquier burrea va a salir. ¿Sí? A veces te sale algo, pero no porque te sale el número significa que lograste hacer algo. ¿Sí? Si no lo entiendes, no tiene ningún sentido. Porque alguien, pero ya me sale. ¿Y qué te está saliendo? No sé. No saben qué es lo que le sale. ¿Qué representa ese número que está saliendo? ¿De acuerdo? Solo está feliz porque le salió un número. ¿No? Pero no entiende por qué y qué representa ese número. ¿Sí? Vamos entonces otra vez. Hay que trabajar entre estas cosas, digamos, ¿no? Y lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Porque hoy día me voy un poquito más temprano. Para el miércoles no es atacar, ¿no? Sí, sí. No, no es análisis serio. Es hasta interés o ser. Se supone que hasta el miércoles deben ser capaces de generar ya las tablas de hechos de dimensiones a partir de la base de datos original. Hablando de las tablas de pensión, si ya tengo una tabla de pensión... No necesita volver a hacerse en una sola vez. Si es que es la misma, no que se llame lo mismo. Si es la misma, no necesito. Las comparten. ¿Ya? ¿Vamos, señores? ¿Algo más? Ya, finalmente, si quieren este, digamos, ¿no? Tienen que verificar en su... Porque seguramente no lo van a este. Tienen que verificar que, obvio, puedan conectarse tanto al análisis service como al integration service. Y es que todos son servicios, ¿no? Tienen que tenerlo instalado y configurado. Porque algunos pueden todavía estar con problemas que siquiera lo han podido instalar. ¿Sí? ¿Estamos? Así que... Yo tengo una pregunta. Alta lo tenía, lo estaba viendo, y no me sale el análisis service que se pudo. Lo tengo integrado. Es que no has cogido nunca el proceso. Eso va a salir cuando los proceses. No, en risa también. Claro. Lo tengo. Ahora, si no te sale es porque quizás tengas que refrescar nada más, digamos, ¿no? Acá en el PDF. Pero si no sale es porque nunca lo ejecutó, pero debía de tener que salir un error, ¿no? ¿No pudo? ¿Ya? Entonces quizás aquí lo que tienen que hacer es un refresh, digamos, ¿no? Porque quizás no se actualizó nada más, digamos. Pero sí o sí. Si corre y te dice que lo hizo ok, es porque lo creo. Pero si no... Si tengo, ponerle en visual, tengo tres archivos diferentes, una para cada hecho, o todos los por separado, ¿me crearía eso? Es que en realidad sí, mira. No, lo que pasa es que cada uno va a crear, por ejemplo, si... Cada uno va a crear así, como una base de datos diferente. Y cada uno va a tener un... Un cubito. Entonces es mejor que tengas una base de datos con seis cubitos a seis bases de datos con un solo cubito. Porque en realidad lo que tienes que hacer aquí es crear un proyecto y ese básicamente hay que crear otro y otro y otro y otro cubo, ¿verdad? Y no crear cada vez proyectos nuevos con cada cubo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Para qué? Para que aquí a nivel del este sea una base de datos con varios cubitos, no uno, sino seis cubitos. ¿Verdad? ¿Sí? Igual se puede hacer, obvio, seis proyectos y cada uno, ¿verdad? Es como que tuvieran que crear una base de datos relacional y crear una base de datos y le metieras una tabla en cada una de las bases de datos, ¿no? ¿Sí? Obvio, en los cubos no importa porque no están vinculados, ¿estás acuerdo? ¿Sí? Aunque sí también se pueden vincular, ¿no? Pero en un formato simple no. En cambio, una base de datos relacional la tienes que meter juntas o está relacionada. No las pueden vincular, si están en otra. Pero aquí a veces lo que hacen es crear n proyectos y cada uno con un solo cubo. Deben crear un solo proyecto con n cubos. ¿Vamos? ¿Sí? Ya, señores. La otra semana.